María Vergara, María de Los Ángeles, Cervera, te saludan. ¿Cómo andás, querido? Mati, querido, María, ¿cómo están? Un placer saludarlos, a toda la audiencia, a toda la gente que compone el equipo ahí. Un placer. Muchas gracias, Juan, el placer de escucharte. Hace mucho que no charlamos, querido. Qué lindo, Wally, qué contentos estamos de verte de nuevo en La Rioja, de que se hayan vuelto de las fiestas populares, pero que sobre todo, sabroso esté presente en todos los festivales, y esta noche no va a ser la excepción. Ni más ni menos que arrancan poniéndole la música y el baile, Wally, allí al Chayero Sanacasteño, esta noche. Así es, así es. Sí, la verdad es que muy contento, ¿no? Bueno, hicimos la Chaya hace un par de semanas, y bueno, y ahora acá en el Chayero, la verdad es que contento por eso, ¿no? Y bueno, contento también porque estamos trabajando ya con normalidad, por así decirlo. Bueno, ya como que quedó atrás un poco lo de la pandemia, y bueno, eso es bueno para todos, ¿no? Para todos los rubros que la pasamos mal, que la hemos pasado mal, que la pasaron mal. Y bueno, queda nada más recordar lo que ha pasado, obviamente a la gente que ha tenido pérdidas familiares, recuerdo a los familiares y demás, pero bueno, esto ya pasó, gracias a Dios, y bueno, ya podemos trabajar tranquilos, y bueno, a seguir con toda la demanda que hay por sabroso, y bueno, y esta noche, como decía acá en el Chayero, así que bueno, se había suspendido, bueno, por temas también de la pandemia, y bueno, y ya es medio raro, ¿no? En marzo, pero bueno, este... Lo importante es que hay fiesta, Wally, que está sabroso. Pero por supuesto. Y que te tenemos aquí. Vos sé que recordamos con María la actuación de la Chaya, que por ahí, vos no te diste cuenta, pero en un momento del show, hablabas allí con el animador de la banda, y confirmaban también la fecha del Dátil. Digo, el 18 de marzo también están en el Festival de Dátil en Patquía, Wally, digo... Nos pusimos muy contentos, capaz lo que nos dimos cuenta, porque fue un instante ahí, hay que charlar uno entre ustedes, y dijimos, bueno, ya es el Festival del Dátil, y vuelve sabroso, y la verdad, Wally, nos encanta tenerte en la Rioja, que vengas con sabroso, vengas con tu música, porque en serio, para nosotros sos un referente, lo que te venimos siguiendo musicalmente, nos encanta, querido, que estés siempre, siempre acá. Bueno, muchísimas gracias. Sí, sí, confirmado lo del Dátil también, para el día 18. Así que bueno, también se había suspendido, y bueno, se reprogramó debido a la pandemia, pero lo bueno que se hizo, la gente quiere salir, ya quiere, que queda todo atrás, y quiere divertirse, quiere salir y disfrutar de toda la... porque la chaya, nosotros los ríos no esperamos todo el año que llegue febrero para olvidarnos de todo lo malo que nos puede haber pasado en el año, ¿no? Y bueno, disfrutar, y chayar, y disfrutar todo febrero. Ahora... Y bueno, se ha extendido un poquito la pandemia, en cuanto a fechas, ¿no? Pero bueno, es lo mismo, la gente sí es expectante ahí, y bueno, y obviamente no sufren con todas las pilas puestas para esta noche. Seguro. ¿Y cómo está la banda? ¿Cómo pinta este 2022? Muy bien, con mucha proyección, hemos grabado una producción de unas canciones nuevas que ya... bueno, una de las canciones ya ha sido presentada, y bueno, tenemos que hacer videoclip y demás. Con muchas cosas lindas, ¿no? Tenemos actuaciones por todos lados, vamos a la arena de Mendoza, vamos a San Juan, vamos... tenemos festivales en San Juan provincia, que no me acuerdo cómo él se llama. Valle Fértil, creo que es. Y por todos lados, Buenos Aires, Santa Fe, en fin. Gracias a Dios se activó, se activó ya con total novedad, y bueno. Y yo qué más quiero, ¿no? Que a mí me encanta cantar y disfrutar de la gente, así que bueno, agradecido que esto ya pasó, para mí ya pasó esto, la pandemia ya. Ojalá. No dejen de ser más. Ojalá que así sea. Y te iba a preguntar, Wally, los otros días, hace unas semanas atrás, en la provincia se hizo así como un... se hizo, ¿no? Como así. Se hizo un encuentro de bandas de cuarteto, y estuvieron en el Parque de la Ciudad, muchas bandas, digo, riojanas, ¿no? Las bandas riojanas. Digo, ¿cómo estás viendo esta movida y las bandas que hoy se están presentando nuevamente, obviamente, después de la pandemia? No, me parece perfecto, ¿no? A nosotros nos habían hablado para ver si tenemos fecha y por ahí para... para... porque querían tener una banda de Córdoba, ¿no? Porque creo que eso se hizo... Hace dos semanas, hace dos semanas. A través, claro, de todas las bandas que no han llevado, que no les han dado posibilidades en el festival. Bueno, también se hizo para que la gente pueda... y las distintas bandas, obviamente, puedan tocar. Me parece muy bien, me parece perfecto. Hay que apoyar, porque todo eso es arte también. Hay muchas bandas, muchos chicos que están con ilusiones, ¿no? Y, bueno, ¿por qué no darles la posibilidad, no, de que puedan tocar, mostrar lo que hacen y que la gente vaya y los escuche? Y, obviamente, que les den su espacio. Yo creo que está perfecto. Ahora, digo, ya viste que los cantores y los grupos te invitan para cantar con Wally. Hemos visto con varias bandas. Digo, ¿tenés algún de los chicos, por la voz, que pueda tener una proyección más nacional? ¿No estás con la beta por ahí de productor y algo así, Wally? No, por el momento no. Por el momento no. Lo que sí, bueno, soy padrino de Artístico de los Legales. Con los chicos siempre estoy en contacto. Y, bueno, hemos hecho varias canciones, hemos grabado juntos, hemos hecho videoclips con los chicos de los Legales, pero, bueno, está en el rubro del folclore, ¿no? Y bandas de cuarteto, hay muchísimas, han salido un montón y, bueno, me parece bien, ¿no? Es un lindo camino, es para la música, sacrificado, tiene su sacrificio también, pero, bueno, todo con respeto, yo creo que con orden y disciplina y poniendo el corazón en lo que uno hace, creo que se logra el objetivo. Y, bueno, ese mensaje sí lo puedo dejar a todos quienes emprenden este lindo camino aquí a la música. Wally, ¿y vos ya estás aquí en La Rioja? ¿Está toda la banda en La Rioja o todavía no? Estamos en La Rioja ya, ese fue comer unos ñoquis caseros acá a los de mi fe. Muy bien, qué lindo, querido. Qué envidia, Wally, qué envidia. Así que sí, 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 hemos llegado hasta mañana y vamos a descansar lo que queda del día para estar a pleno de la noche. Wally Sabroso va a cumplir 20 años, pero vos con la música, ¿hace cuántos años que estás? Y en este aspecto te pregunto, ¿qué ha cambiado desde que vos empezaste a cantar? Al día de hoy, digo, pero más allá de lo técnico, se llama la tecnología y las redes sociales, pero sentís que realmente ha cambiado en algo la esencia de este ritmo tan popular como es el cuartito, también sé que cantás cumbias, a veces hay buenas elecciones de cumbias, pero digo, ¿ha cambiado algo y si ha cambiado para bien o para mal? ¿Cómo lo ves vos? No, yo creo que sí, ha evolucionado mucho el género, ha sido aceptado en todos lados, porque antes, hablo en Córdoba, siempre hacías cuarteto y eres el negrito y cuartetero, y por ahí no te daban espacio o no te daban un lugar en algún festival, no cómo vas a traer cuarteto, porque esto es de, ya sea de, hay que traer bandas de, qué sé yo, de Buenos Aires, de otro, y quiera o no, en todas las fiestas sociales termina bailando cuarteto, se baila cuarteto, y así, nada más que no lo aceptamos. Y bueno, y que se le haya dado el espacio que merece este género, creo que evoluciona un montón, y que se haya insertado, como es el rock, como todos los artistas nacionales que tienen su espacio en los distintos festivales que tenemos, yo creo que está bueno porque el cuarteto mueve mucha gente, muchísima gente, este... No, y eso es una industria grande, Wally, ¿cuántas familias? Es una industria grande, nosotros somos una empresa de, movemos 40, somos 40 personas, 40 familias, movemos dos colectivos, estructura, digamos sonido propio, pantalla, digamos de todo, o sea, no es poco, no es poco, y bueno, y por ahí, y que se hayan sacado ese prejuicio de que sí, no, ¿por qué cuarteto? ¿por qué no? ¿cómo le trae cuartetos? Y gracias a Dios nosotros, tanto como los chicos de la Conga, que están, tienen un presente, están pasando un muy buen momento, y que yo los felicito porque se lo merecen, la verdad que los chicos conocen, que nacieron con la banda, ¿no? Así que los felicito porque son chicos que, al igual que nosotros lo han peleado de abajo, muy de abajo, con armas nobles como nosotros, y bueno, y hoy tiene un presente fantástico, así que los aplaudo y celebro que les vaya bien. Volviendo a lo de antes, ¿no? Gracias a Dios, hoy estamos en todos los festivales, que se hacen en el país, y festivales que obviamente que no se conocen acá en La Rioja, pero hay muchísimo, cada pueblito en Santa Fe, cada lugar en provincia de Buenos Aires tiene su festival, y nosotros vamos y es masivo, estuvimos en General Pinto, con 40.000 personas el lunes, y bueno, y el género se ha insertado, ¿no? Como el rock, como el folclore, como a ese nivel, y bueno, creo que eso es la evolución de la que hablabas, y me parece perfecto, y me parece bárbaro, y que la gente vea también que no tan solo hacemos, como nos dicen, no, se hacen changa-changa, todo, sino que podemos hacer una buena balada, podemos hacer un buen lento, podemos hacer este, si quiero les canto folclore, en lo que habla, hablo por lo que hacemos nosotros, ahora lo que quieran, tenemos esa versatilidad, tanto en la banda, y bueno, y yo te canto lo que quieran. No, son músicos profesionales, Wally, eso no está en discusión, querido, y se nota el virtuosismo arriba del escenario, ustedes tienen una estructura de banda, Wally, que pueden tocar el ritmo que quieran, en serio, y van a sonar bien, o sea, aparte, a ver, uno que por ahí es más detallista, yo veo los instrumentos que tenés vos, que tienen los chicos de la conga, que tienen las bandas de cuarteto más importantes, inclusive, no tan solo de coro, sino de otra provincia, no tiene nada que envidiarle a la técnica que tiene una banda de rock, que tiene una buena banda de folclore, que tiene una buena banda de ritmo, del género musical que sea, digo, se nota el profesionalismo, y se nota la evolución también en el ritmo, digo, por eso tenemos los shows y los artistas que tenemos. Sí, así es, está coincido plenamente con vos, y está bueno, está bueno. Desde un tiempo ya largo a esta parte, bueno, que gracias a Dios venimos haciendo festivales de gran importancia, nosotros en Argentina, para mí el mejor, obviamente, es la Chaya, somos de la Chaya, en la Rioja, pero bueno, hay festivales, obviamente, a nivel nacional, de gran importancia y de gran jerarquía, y bueno, gracias a Dios, hoy por hoy, las noches, es más como convocatorias, son las noches que llevan este grupo de cuarteto. Igual, y digo, viste que ahora últimamente están, vuelven otra vez, el duro de cantar una canción con algún cantante conocido, con algún grupo, digo, y vos has hecho, o con varios, digo, ¿te queda alguno, tenés ganas de cantar con uno que digas, podríamos ver este año? Y alguna carpeta. Claro, no sé si alguno, alguno que vos quieras. Sí, casualmente, estamos ahí, este, haciendo la conecta, a través, sí, a través de, bueno, del productor y del manager, del director musical de Soledad, de la Sole, que es muy probable, bueno, obviamente si está en la predisposición, ¿no? De hacer un feat con Soledad. ¿Y algún tema, es algún tema ya conocido, o algo que va a ser un tema nuevo? Es algo, algo, algo nuevo, por así decirlo. Te van a matar, es la producción, es sabroso, Wally, culpame esta que te estamos pinchando para que nos dé más info. Si te da, si te da, obviamente. Ojalá. Seguro, seguro. Son dos grandes artistas populares, se merecen todo el éxito, y cantar juntos y compartir escenario. Mirá, y un riojano con una que yo considero que tendría que haber sido... Con una que para la Chaya también. Tendría que haber sido la madrina este año de la Chaya, por cómo disfruta Soledad. Por el lado de la Chaya, Wally, a la Sole la vas a convencer seguro, querido. Buscala por ahí. La he visto, la he visto, cómo ha disfrutado, cómo se ha bajado con la Chaya, cómo ha interactuado con la gente. La verdad que, bueno, eso habla de la nobleza y de la humildad. Porque esa es la humildad de las personas, de los grandes, esa es la humildad. De compartir, de bajarse, de no imponer esa distancia, yo artista, vos público. Y no, somos todos seres humanos, y cada uno hace... Yo canto, y bueno, vos trabajarás en... Serás arquitecto, o trabajarás en algún hiper, pero somos dos personas, vamos a disfrutar. Y yo en lo personal disfruto mucho a la gente. Disfruto mucho, me encanta interactuar mucho con la gente. Yo en los shows que hacemos nosotros, quieren subir a bailar, invito a bailar, quieren a alguien subir a cantar, que venga a cantar, no tengo ningún problema con eso. Me encanta, me encanta el contacto con la gente, y la verdad es que uno se nutre también de esa energía. Y se nota, y se nota en la cantidad en el público y en los años, que pasan los años, y Sabroso sigue siendo referencia en materia de cuarteto, y cada vez los shows son mejores y el despliegue es más grande. Wally, te mandamos un abrazo enorme, todo el éxito por esta noche, saludos a tu suegra, a tu familia, que coma unos ricos... Y ya vamos a comer nosotros. Y gracias, querido, gracias por estos minutos. Si les queda una bandejita, ya vamos con María para allá. Por supuesto. Agradecido a ustedes siempre, siempre, siempre por estar, ¿no? Y ser el nexo entre la gente, entre el público, sabroso de nosotros. Un abrazo grande. Abrazo grande. El gran Wally Mercado en comunicación con la mañana de provincia. Esta noche, arranca el Chayero Sanagasteño, y Sabroso va a estar poniéndole música, va a estar poniéndole baile, al Chayero 20-22. El trabajo esta tarde para que a ella no le falte nada. En su nido de amor, ella lo espera enamorada. Ella a veces se olvida de las...